Bueno, la cosa parece que no para. Acabo de recibir de Carlos Pistoni, un colaborador de nuestro equipo, sobre una interesante huella en Chaco. ¿Será la huella de un ovni? Vamos a ver la imagen. El hallazgo se dio en la chácara de la familia Audicio, al norte de la localidad, en la zona de El Totoral. El periodista Diego Centurión, de Machagay, posteó una extraña imagen en sus redes sociales, un círculo de 20 metros de diámetro aproximadamente, que asemejaría a los rastros que emiten los objetos voladores no identificados. Según vecinos que se encuentran lindantes a la zona comentaron que posee más una forma de óvalo que de círculo. Audicio recordó que en el año 2003 en su campo fue víctima del denominado fenómeno chupacabra. En aquella ocasión 20 vacas aparecieron mutiladas y solamente les habían extraído los ojos y la lengua con precisión quirúrgica. Realmente estamos ante un hecho interesante que nos pondrá inmediatamente en investigación. Esperamos informarles más en una próxima edición de estos adelantos informativos.